Hola, quiero jugar a un juego. Hasta ahora, en lo que generosamente llamaríamos tu vida, te has dedicado a observar a los demás. La sociedad te calificaría como un delator, un chimato, un soplón. Yo te califico como indigno de ese cuerpo que posees y de esa vida que se te ha dado. Ahora vamos a ver si estás dispuesto a mirar en tu interior y no al exterior, a sacrificar aquello de lo que tanto dependes para seguir viviendo. Muy buenas chavales y bienvenidos al canal del abuelo Tony Montana. Ya sabes, suscríbete y dale like. Y si no, pues no pasa nada, seguiremos jugando. Eso que sé ya al fondo es que están batiendo huevos o están haciendo una torrella patata. Bueno, 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 vamos a jugar un rato, ¿vale? Mientras hacen la cenita. Vale, bienvenidos a este home, sweet home. ¿Sweet? Sí, se dice sweet home. Vale, hogar, dulce hogar. Creo que es algo así, algo parecido, no sé. Así que vamos a comenzar, chavales. A pasar un poco de miedo con este horror game. New horror game. No, no, de ni uno tiene nada. Vale, continuamos. Venga, no te enrolles, abuelo. No, no, de tener nada. ¡Gracias! Faye, wake up. Es tarde, ¿eh? Tienes que despertar Ok Estoy saliendo ¿Jane? La última noche era demasiado ¿Aquí dónde está? Bueno, vale, aparecimos en esta habitación A ver si las teclas ya lo sabemos Si el cuaderno está para ver los adjetivos Bueno, vamos a comenzar porque no tengo ni idea Cómo va esto, lo probé una vez Pero no me acuerdo, hace mucho tiempo Así que parece que la calidad gráfica Pues parece que está bien Y vamos allá, venga chavales ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 There you are Su puta madre colega Joder Joder No me jodas que voy a tener que empezar de nuevo tío Una puta puta colega There you are What the fuck Joder 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 ¡Hoder! ¡Wa! ¡Hoder! 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 Uy, tengo... aquí hay mucho lag Pago un juego de mierda y tengo una buena tarjeta gráfica Aquí pasa algo, tío Tengo que controlar esto porque veo que hay lag aquí Esto es una puta mierda, colega Usted ha cogido la ganzúa, colega de casualidad Vale, entonces la ganzúa es lo que ha hecho... Bueno, ganzúa no Para cortar la cadena ahí de la puerta Vale, parece que se ha quedado ahí encerrado No ha vuelto Vale, pues venga, continuamos la aventura Estos dos niños siempre aparecen con una cruz en los cuadros Algo pasa, por algo será Vamos a seguir investigando la aventura Vamos a ver siquiera hay que hacer eso ¡Suscríbete a mi amor! No está, si Acecesarios está a ver Lo que ha ayudado en sprint No hay que hacer es니 confidente en Brandre Ok, pues eso es genial No hay que hacerse Gracias. Joder, si estaba en las 12 cuando empezamos el juego. ¿Ya han pasado 3 horas, tío? ¡Su puta madre! Por eso hizo el ring ese sonido. Claro, han pasado 3 horas y acabamos de empezar. ¡Qué pasada! Hijo de puta, esto si sale por aquí donde me escondo, colega. Porque si viene por ahí, si viene por aquí y vamos para aquí corriendo, nos podemos meter en la taquilla. Entonces, si sale por esa puta sangre, si salen por ahí por las paredes... Vale, aquí no hay nada. O sea que aquí no hay nada. Vale, continuamos. Porque hay gente de fondo, por eso corto el micro. A ver. Vale, pues aquí también nos podemos esconder. De booty. Sí, de buen rollo. O sea, el juego ya nos está diciendo calor. Allí tenemos una taquilla. Vamos corriendo. Si venimos por aquí, vamos corriendo. ¿Vale? Si sale por ahí, nada. Pero si sale por aquí, si sale por aquí y no nos da tiempo, podemos ir al baño y meternos ahí dentro. Vale, cojonudo. Vale. A ver. ¿Y qué tenemos por aquí? Vale. ¿Y aquí? Bueno, pero aquí... Bueno, aquí... Si esto está preparado es que aquí tampoco nos ve. Seguro. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir esa puertecita. No sé a dónde nos llevará, pero vamos a abrir esa puerta. ¿Vale? Venga. Allá vamos. Amigo, estamos en el pasillo. Vale, 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 vale. Cerrada. Vale. Vamos a probar estas. Abierta. Abierta. Aquí no hay nada. Vale. Aquí está. Cerrada. Esta. También. Ya me estoy acojonando, colega. Vale, esta. Abierta. Aquí no hay nada. Aquí nada. Nada. Y aquí tampoco. No hay dónde esconderse. Vale, aquí no hay nada. Que yo sepa, claro. Vale. Número 5. Vale. Joder. Os lo juro que no tengo ni puta idea dónde ir, tío. Oh, oh, ah, ah, espera, porque esto me acuerdo. ¿Os acordáis que dije que una vez jugué? Creo que tenemos que usar una palanca, pero... Hija de puta, se ha metido por aquella puerta. Se ha metido por aquella puerta, colega. Está cerrado. Y aquí no nos podemos meter, porque aquí es que no hay nada, tío. ¿Salió por aquí? Joder, ¿qué es? Vale, esta está cerrada. Entonces la palanca tiene que estar aquí. Por aquí tiene que estar. ¿A qué nos va a pillar? ¿Qué te apuestas, colega? ¿A qué nos...? ¿Qué es esto? La magia negra, el medio de los tornillos, mátalo. Esta magia negra le ayuda a su deseo, le ayuda a su deseo, porque la manera de maldecir el tornillo es tomar. Alguien le odia, dale. El dolor es la vieja magia negra, pero... La destrucción saca una tabla del cuerpo dirigida a la puña. Pero, por ejemplo, la media de la mañana... ¡Venga, vale! Están haciendo magia, toma por culo. ¿Qué es esto? El número de chamán, tráelo para chamán chai. Tráelo para chamán. Pelo, uña, chai. 1, 6, 12, 27, 58. Ni puta idea, colega. Venga, ¿qué más tenemos? Te he oído un ruido. Dios, como se haga por ahí, nos vamos a cagar, colega. Está cerrada. Aquí está. Cojonudo. ¡Oh, oh! Ya viene. Viene, viene, viene. ¡Viene, viene, viene, chavales! Está ahí, está ahí. No nos ve, no nos ve, no nos ve. ¡Guau, chaval, guau, chaval! Vale, se pira, se pira, se pira. Vale. ¿Podemos salir? Hijo de puta. Míralo. Entró en esa puerta. Vale, 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 podemos salir. Vale, 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 nos vamos. Nos vamos, nos vamos, chavales. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Venga. Dios, está haciendo mucho ruido, colega. Vamos, 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 vamos. Métete, métete. ¿Y ahora qué? Oh, aquí hay mucho polvo. Vale, seguimos. Esta atmósfera, tío, ese sonido pone los pelos de punta, chaval. ¡Hostia, qué susto, colega! Vale, vamos, vamos, vamos. Como aparezca por ahí, me va a dar algo, chaval. Eh, ¿qué se...? Está ahí la hija de puta. No, 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 no me ve, no me ve. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Vámonos, vámonos, vámonos. Hostia, puta colega, el abuelo se está cagando, chaval. ¿Qué es eso? He oído algo. ¿Qué es esto? Serpientes, bueno, de esas de mentira. Vale, sí, magia, bien hecho, magia. Vale, venga, vamos, vamos. No corre esto más, colega, por aquí debajo. Vale, salimos. Salimos, salimos, chavales, salimos. Salimos. ¿Qué es esto? Un muñeco vudú. Un muñeco, vale, un muñeco vudú. Vale, ¿y esto? Vale, más lectura. Conseguir el amor, vale. Vale, esto va de sacrificios, magias, cosas así. Sedera de tierra, del cementerio, para mamar dos muñecas. Vale, esto es para hacer magia. Vale, aquí tenemos sangre. ¿Esto es donde estaba la tía llorando? Ah, sí. ¿Es donde estaba la tía llorando? Nosotros pasamos por ahí. Efectivamente. Vale, 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 vale. Vale, salimos, ¿no? Como nos la encontremos, nos da algo, chavales. Vale, aquí nos podemos encerrar. Vale, salimos. Yo creo que ya podemos salir, ¿no? Vale, salimos. Salimos. Vale, ¿y ahora dónde voy? Vale, por aquí, por aquí. Hemos venido, ¿no? Digo yo. Está cerrada, ahora está cerrada. Está cerrada. Y ahora, ¿dónde vamos? Bueno. Mal rollo. Mal rollo, colega. Arrímate para acá. Arrímate para... Joder. ¿Esto está abierto? Ahí está abierta, está abierta. Está abierta. Aquí no hay nada. Salimos. ¿Qué? ¿Hay algo aquí? Uf, ¿qué hay aquí? Ah, vale. Tenemos una taquilla para encerrarnos. Vale, cojonudo. Y... ¿Y esto qué es? Está cerrada. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Nada. No me jodas que le tengo que dar a esta mierda. ¡Me da mucho ruido, tronco! ¡Me da mucho ruido, tronco! Dios, Dios, Dios. ¿Qué está saliendo, chavales? ¡Vete! 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 ¡Hija de puta, vete! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vaís! ¡Vaís! Vale. Nos ha abierto la puta puerta. ¡Oh, oh, oh, oh! Creo, chavales, que el puto fusible de la puerta está ahí. Así que vamos a tener que echarle huevos. ¡Uh, qué hijos de puta sois! Me diría que os refiero a los diseñadores, a los programadores. ¡Joder! Mira que lo ponéis chungo, ¿eh, cabrones? ¡Uf! ¡ inside! ¡Eso es! ¡Eso es! creo que viene si viene para aquí estamos muertos chavales estamos muertos nos pilla nos pilla espero que se quede ahí el bug y ahí no se mueva no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Mierda! Le he dado sin querer a la puta radio La E ¡Dios! Ahí la viene, ahí la viene ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 Vamos a apagar la puta radio, ¿vale? Vale, ahora como coño Vamos a ver cómo salimos de aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 No, 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 no. 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 Hey, Tim. It's Dew. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Hope you're doing well. Call me back so I know you're not dead. Hey, Tim. Vale, 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 chavales. Hemos pasado a la realidad real. O sea, a la realidad. O sea, este tío pasa a otro plano. Esta chica pasa a otro plano. Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Venga, pues... Como creo que guarda aquí la partida, ¿vale? Como creo que guarda aquí la partida, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale, chavales? Así que... Gracias, suscríbete, dale like y... Hasta la próxima, chavales. No, no, no. No, no. No. Gracias.